Buenas tardes, Pablo, así como bien lo acabas de mencionar, frente al Juzgado de Garantías de la Ciudad del Limpio, primeramente estuvimos por la Fiscalía, en donde el fiscal Rubén Moreno estuvo tomando declaraciones a estos hinchas, 34 hinchas en total, de los cuales 29 son personas adultas y son 5 los menores de edad. De esas 29 personas adultas, 2 son mujeres, según los datos que nos acaba de proporcionar el Ministerio Público, quien solicita prisión preventiva para todas estas personas. Y en el caso de los 5 menores, solicita al Ministerio Público medidas sociales, es decir, hacen un acompañamiento a estos menores de edad, y entiéndase que no irían a parar en la penitenciaría o en la cárcel, como en el caso de los adultos. Que así como están las cosas, todos los 29 irían a parar en alguna cárcel de nuestro país. Sin embargo, estamos aguardando aquí, frente al Juzgado de Garantías, para tratar de conversar con el juez o la jueza que esté de turno, quien está tomando este caso, para conocer el destino final de estos hinchas detenidos por la policía. Recordemos que esto ocurrió tras el superclásico Cerro Limpio, allá en la ciudad del Limpio. Estos hinchas venían escoltados incluso por patrulleras de la Policía Nacional, en un momento dado, divisan a un grupo de hinchas de Olimpia, algunos hinchas bajan del colectivo, allí se produce una refriega, una escaramuza, la policía interviene e incluso el propio jefe de la comisaría resulta herido, también algunos efectivos policiales. Bueno, eso fue el escenario vivido anoche, tras el superclásico aquí en la ciudad del Limpio, y seguimos aguardando. Ellos fueron imputados por perturbación de la paz pública, resistencia y daño a obras construidas, según nos decía el fiscal del caso Rubén Moreno Pablo. Nosotros seguimos aguardando aquí en el Juzgado de Garantías de Limpio, para conocer en detalles el destino final de estos hinchas detenidos. Gracias, Pablo.